La defensa y la fiscalía están de acuerdo en que el lugar de derecho es el edificio. El tema es en qué parte del edificio, si fue en el sótano, si fue en la casa de Ángeles, si fue en la casa del portero. Esto es más o menos lo que se tiene determinado. Entonces, ¿qué fue hacer el juez con muy buen criterio? Conocer el lugar de derecho. Entonces, si él va a hablar sobre una inspección que se hizo en el sótano, sobre una cámara que está a dos cuadras o una cámara que está enfrente, tiene que conocer el lugar. ¿Está bien que lo haga 21 días después? Es que no te olvides que es este juez. Para empezar, arranquen la causa después, porque primero estuvo Ponce porque estaba de vacaciones. ¿Y Ponce fue en un momento? Ponce en su momento fue y fue quien hizo el primer allanamiento en el sótano. Esto lo hizo el viernes 14, madrugada del 15.